Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los 4 dibujos que hago todos los días. Y si quieres mostrar tus dibujos, pásate por Facebook. La dirección está aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!